Hola mis fashionistas, espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una semana maravillosa y que muchos de sus sueños se hayan podido hacer realidad. Espero que no se hayan perdido el video anterior porque está buenísimo, lo tienen que ver. Y bueno, todos saben lo cool que es mezclar patrones y estampados. Pero mi capacidad de mezclar estampados no nació de la noche a la mañana. Todo empezó gracias a tener un armario más limitado. Empecé a probar mezclando prendas de manera más emocionante y más divertida. Así fue como empezó todo. Y al decir que tenemos un armario limitante me refiero a que no tenemos el armario de Kim Kardashian. Entonces es necesario abrir nuestra mente y empezar a agarrar todas esas piezas estampadas y llenas de patrones que tenemos en nuestro clóset y ponernos a inventar. Sencillamente cuando la tendencia de los estampados empezó a imponerse, mi felicidad no ha entrado dentro de mí misma. Es divertidísimo hacer esto, ya lo verán. Así que pensé que sería súper genial compartir con ustedes todas esas reglas de cómo se mezclan los estampados y los patrones. No es nada guau, nada del otro mundo, pero espero que esto te inspire para que cada vez que entres en las mañanas de tu armario sientas que necesites usar una prenda estampada. O por qué no, varias prendas estampadas. Y no es mentira, después de que me senté y escribí todas estas reglas, fui directamente a mi armario y puse todas estas teorías en práctica. Así que empecemos para que se pongan muy creativas. Mezcla de colores Los colores se pueden mezclar de muchas maneras diferentes, así que deja pensar en mezclar los colores. Más bien piensa en qué colores van juntos. Los colores van de cuatro maneras muy básicas según la rada de color. Y estas son... Mezcla monocromática o mezcla de colores de la misma tonalidad. Esta es la mezcla de diferentes tonos del mismo color. Por ejemplo, púrcura, lavanda, lila y violeta. Se ven muy bien juntos a pesar de que no hacen match total. O sea, que no son exacta la tonalidad. Colores complementarios Colores opuestos en la rueda de color. Los colores complementarios son como el azul y el naranja. O el verde o el rojo. Crean un gran contraste y además interés al outfit. Se complementan entre sí por ser opuestos. Criadas del color. Son esos tres colores equidistantes en la rueda del color. También puedes seleccionar tres colores que estén en la misma distancia el uno con el otro en la rueda del color. Por ejemplo, el tono verde, naranja y púrpura. Estos lucen muy bien juntos. Y por último, los colores análogos. Estos son tres colores situados uno al lado del otro en la rueda del color. Y con este puedes seleccionar un color principal y el acento con dos colores adyacentes en el círculo cromático. Mis reglas a la hora de mezclar estampados. Por supuesto que las reglas se hicieron para romperse. Pero de todas maneras te doy estas reglas ya que me han servido muchísimo y hace que los outfits se vean con mucha armonía. Regla número uno. Mezcla estampados monocromáticos con colores sólidos. Regla dos. Cuando la combinación de estampados es de varios colores, asegúrate de que tienes un color unificador. Esto significa que debe coordinar los colores y no el estampado. Regla tres. Leopardo es un estampado negro, por lo que es de color blanco, beige, azul marino, negro y gris. Va con todo. Pero recuerda, solo una pieza en el outfit. Regla cuatro. Trata de variar el tamaño y la escala del estampado. Lo correcto es uno grande y uno pequeño. Regla cinco. Más es más. ¿Por qué detenerse con dos patrones si puedes tener tres? Regla seis. Compensa un estampado floral con uno de lunares. Regla siete. Combina líneas grandes con estampados pequeños. Regla ocho. Lunares y rayas siempre van bien juntos. Regla nueve. Duplica el mismo estampado, pero juega con los tamaños. Pero para hacérselos mucho más fácil, voy a decirles cómo pueden empezar a implementar los estampados en su outfit. Para los principiantes les recomiendo lo siguiente. La manera más fácil para empezar a mezclar estampados es simplemente reemplazando un color sólido con un color monocromático de ese mismo color. Para las intermedios les recomiendo lo siguiente. Luego que hayas reemplazado cualquier pieza, por darles un ejemplo, un top azul marino por un top azul marino de lunares, es hora de arriesgarnos un poquito. Trata de mezclar dos estampados que los unifique el color. Pero recuerda mezclar el color, no el estampado. Por ejemplo, tengo un estampado negro y rojo y otro estampado blanco y negro. El color que los unifica es el negro. No estamos unificándolos por estampado. Y recuerda que el leopardo va con todo, por tener los colores neutral. Y para las expertas les recomiendo lo siguiente. Después de que hayas manejado y coordinado perfectamente la unión de dos estampados por su color, intenta agregar un tercer estampado. La manera más fácil de agregar un tercer estampado es que este sea monocromático o neutral. Muy importante, no se te olvide el tamaño de los estampados. A la hora de mezclar tres, es muy importante que tengas uno grande, uno intermedio y uno pequeño, para hacer el balance perfecto entre ellos. Y es muy importante que tengas estas dos cosas siempre presentes. Si quieres tener un equilibrio perfecto a la hora de mezclar estampados, es muy importante que tengas esto en cuenta. Los patrones grandes van con los pequeños y viceversa, como ya les mencioné. ¿Y esto por qué? Al mezclar una pieza con dos estampados del mismo tamaño, ellos van a perder totalmente su poder. Y sobre todo esto pasa cuando los dos estampados son pequeños. Si pasa esto, ninguna de estas dos piezas va a ser el estampado estrella. Por eso es que es muy importante tener uno grande y uno pequeño. Y otro punto muy importante es que puedes usar tonos de diferentes maneras. Puedes tener tonos oscuros, colores neón, colores pasteles. Esto te ayudará a crear una combinación mucho más perfecta. Por ejemplo, las rayas amarillas de neón y esta bufanda verde mar y el abrigo morado, todas comparten ligeramente un tono eléctrico. Y esto hace que trabajen muy bien juntos y se vea tan armonioso ese outfit. Y bueno mis fashionistas, esto fue todo por este video. Espero que les haya encantado y espero que les haya servido mucho estos tips. Si es necesario, toma nota de todo lo que te acabo de decir y pégalo en formario para que puedas tener todos esos tips siempre a la mano a la hora de vestirte. Atrévete a romper las reglas y hacer las combinaciones que a ti mejor te parezcan. Y ya verás que te encantará empezar a usar mezcla de estampados. Antes de irte no olvides suscribirte aquí abajito y dejarme comentarios llenos, llenos de mucho, 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 mucho amor como los que siempre me dejan. Y compartirlo con todas sus amigas para que tengan estos tips al igual que ustedes. Nos vemos en un próximo video, las quiero con todo mi corazón y hasta la próxima. Y recuerda, vestir bien no es cuestión de dinero. ¡Chau! Y bueno, hoy les quiero moj... ¿Mos o menos? Y bueno, como les he... ¡Ay! ¡Ay, qué caro, me cae! ¡Ay, qué caro, me cae! ¡Ay, qué caro, papiche! Mezclar estampados es lo más cool de la vida. Pueden mezclar un estampado de elefantes con jirafas, con lunares, con rayos... ¡Vuelvense locas! ¡Vuelvense locas! Estas estampadas son lo mejor. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, mamíche! Hoy les voy a hablar sobre esos 7 errores que las vloggers nunca comentan. Y por eso es que a veces vemos que sus fotos o sus looks tienen tanto, pero tanto estilo.